en esta nueva versión de moodle tenemos nuevas herramientas que queremos compartir con ustedes para esto lo que vamos a hacer es activar la edición en nuestro curso y vamos a agregar una actividad de recurso en esta nueva versión nos abrirá una gran cantidad de recursos y en este momento vamos a utilizar el h5p el h5p es todo un contenido interactivo que yo puedo poner muchas actividades diferentes en este en este nuevo contenido lo que primero podemos hacer es agregar una descripción con un cuadro de texto como siempre nos ofrece moodle la opción de mostrar esta descripción o no y aquí está el editor de h5p tenemos varias actividades para poder hacer el vídeo interactivo después actividades de acordeón un quiz de aritmética o sea una evaluación de aritmética collage cuadros gráficos columnas pero lo que vamos a hacer lo que vamos a ver hoy es puntualmente el vídeo interactivo ya en próximos tutoriales vamos a desarrollar las otras actividades activamos el vídeo interactivo y en principio el vídeo interactivo sirve para cuando estamos trabajando a distancia poder hacer lo que nosotros hacemos en la presencialidad que es al ver un vídeo con los alumnos poder ponerle pausa y explicar alguna algún concepto o hacer alguna pregunta este sistema nos permite agregarle al vídeo estas interacciones para que nosotros podamos agregarlas y no perder esta interacción con el vídeo con los alumnos en casa está cargando la actividad la herramienta también nos ofrece un tutorial y un ejemplo para que podamos realizar la actividad si tenemos alguna duda vamos a añadir un vídeo y tenemos dos alternativas subir desde un fichero de nuestra computadora o poner un url desde youtube siempre es mejor traerlo desde youtube porque así no va a generar espacio o peso en nuestro campus yo ya tengo copiada una un link de un link de youtube voy a pegar y lo inserto bueno ya está inserto el vídeo vamos a agregar una interacción nos habilita el vídeo sí que en este caso es un cuento yo le voy a cortar el audio para que no nos moleste y aquí tenemos diferentes herramientas que podamos utilizar lo que hacemos es llevar el vídeo al al momento en que nosotros queremos la interacción y desde aquí ya la podemos agregar podemos agregar imágenes podemos agregar links podemos agregar simples respuestas múltiples respuestas actividad es verdadero o falso completar los espacios en blanco entre otras entre otras cosas vamos a centrarnos por ejemplo en elección múltiple si hacemos clic en el ción múltiple y podemos elegir que nos aparezca como un botón o como un cartel bien ponemos este podemos poner el nombre de etiqueta bien tenemos el título multiple choice y acá ponemos la pregunta si me y 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 Podemos agregarle comentarios a las preguntas Podemos que las preguntas Las habilitar el reintento O mostrar solución Tenemos varias configuraciones Para que les dé como retroalimentación a los alumnos Ponemos hecho Y ya aquí nos aparece el cuestionario Y lo podemos mover Y ponerlo en la posición que nosotros querramos Vamos a dejarlo ahí en ese momento Luego tenemos Vamos a agregar Podemos agregar una imagen Que también Que aparezca como botón o como cartel Podemos agregar Una imagen desde Desde nuestra computadora Aquí cargamos la imagen Y nos va a aparecer un texto interactivo Le podemos agregar efectos visuales Efectos de color de fondo Para que nosotros podamos desde luego interactuar con la imagen Vamos a sacar esa interacción en particular Tenemos Las instrucciones de cómo tenemos que escribir el texto Para que se oculten O se vean las palabras Los espacios en blanco Van a aparecer Con las palabras Entre asteriscos ¿Sí? Entonces Y nos da el ejemplo Por ejemplo Oslo es la capital de Noruega Este Noruega va a desaparecer Va a quedar desaparecido Porque va a estar entre Entre las comillas Aquí es donde nosotros Este Insertamos el texto Vamos a insertar Esta misma descripción aquí Y Vamos a ponerle un asterisco Vamos a ponerle asteriscos A la palabra Añaden Para que desaparezca Un asterisco aquí Un asterisco aquí La palabra va a desaparecer Cuando lo pongamos Vamos a poner Vamos a desaparecer La palabra alternativas Y vamos a desaparecer La palabra texto Estas actividades Llevan un poco más de tiempo Al prepararlas Pero luego Tenemos Este Una actividad Ya completa Para los alumnos ¿Sí? Las respuestas alternativas Si yo quiero ponerles Van a aparecer Las tengo que Hacer lo mismo Ponerles una barra diagonal Adelante y atrás Y le podemos agregar Un consejo O algo Un punto de ayuda Entre dos puntos Yo la voy a dejar aquí Y directamente Añadado del bloque de texto Puedo agregar otro más Puedo agregar varios Voy a confirmar Que saco ese bloque de texto Y vamos a Ponerle hecho Bien Aquí está Rellenan las palabras Que faltan También puedo Moverlo Y ponerle El tamaño Que yo quiero Vamos a dejar Con estas Interacciones A modo de muestra Ustedes pueden Ir explorando Cada una De las interacciones Con las Con las Con las instrucciones Que trae el campus Y vamos a Guardar los cambios Y regresar al curso Todos los asteriscos Tienen que tener un valor Vamos a ponerles un título Vamos a ponerle demo Y aquí ya tenemos En el tema Nuestro demo De H5P Vamos a activarlo Para que nos cargue la Presentación Puede tardar unos minutos En realizar la carga Bien Aquí ya tenemos El video Y fíjense Que nosotros Tenemos acá Los puntos Donde están Las interacciones Que vamos a utilizar Vamos a adelantarlo Directamente Hasta ese momento Vamos a cortar el audio Y aquí Ahí nos figura En la primera interacción Que es el cuestionario El video se pone En pausa Automáticamente Hago click Y Me da La pregunta Si Si yo hago click En una incorrecta Voy a comprobar Me va a decir Que es incorrecta Me está dando La cantidad de Intentos Pongo Ya no puedo hacer Otro intento Puedo Rebobinarlo Puedo que me dé Otra manera Otra oportunidad Fíjense Que nos lo va cambiando De De orden Ponemos correcta Y ponemos continuar Ahí ya Me dio La pregunta correcta Y el video Se empieza a ejecutar Automáticamente Ahí estoy llegando A la próxima interacción El video Va a volverse A poner en pausa Y me pide Que haga Las interacciones Vamos a ver Revisar Me pone que está mal Hasta que Yo pueda poner Las que está bien Puedo reiniciar Nuevamente Las Las Actividades De esta manera Podemos agregar Un video interactivo Totalmente Como si estuviéramos En una clase presencial Para que los alumnos Vayan Poniendo Sus Interacciones También se le puede poner Calificaciones A este A este servicio Como se ponen Las calificaciones Como siempre En el campo Se puede explorar Con las Con el demo Y se puede explorar Con Los tutoriales Exactamente Todas estas Opciones Este es un Pantallazo general De Las actividades De La De la Incrustación Del H5P H5P